...de tranquilidad a todo lo que son los clubes deportivos en este sentido. Digo esto porque he convocado esta rueda de prensa, dado que toda la semana anterior, bueno, desde que terminamos la Navidad, la gente estaba un poco pendiente, la gente de los clubes y demás colectivos, ya salió mi compañera Rosa hablando de las subvenciones, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy, en esta mañana de lunes, tranquilizando un poco a la gente y anunciando un poco el plazo de presentación de esta subvención. Porque, bueno, parecía que había algunas dudas y demás. Tal y como pone la convocatoria, pues quiero recordar a todos los clubes y asociaciones que el plazo termina el día 22, que es justo el mes después de la publicación en el boletín oficial de la provincia, tal y como, bueno, pues aparece en dichas bases. Aunque los clubes en un caso particular mío, que es el que me influye hoy, ya están avisados, porque yo se lo comunicamos todo por correo electrónico y demás, bueno, no queda además el anunciar o el recordar este plazo. También decir que, tal y como también prometimos, después de, como todos sabemos, las tensiones de tesorería que hay en el ayendo, se hizo firme el pago de estas subvenciones a los clubes y a las asociaciones. También desde aquí, pues si algún club ha tenido algún tipo de problema a la hora del cobro y demás, pues que se pase por el ayuntamiento y lo solucionaremos. Porque, como digo, están abonadas tal y como prometimos a principios de enero. También volver a recordar y seguir, bueno, pues tranquilizando y estabilizando este tema, que este año, en 2016, se han incrementado un poco las subvenciones en cuanto a la cuantía y también, como también dijimos, han aparecido una subvención nueva, que es la de las asociaciones culturales. También queda, esto hay que recordarlo, porque venimos de unos años donde no había ninguna subvención y ninguna ayuda, ningún empuje a todas estas asociaciones culturales, también deportivas, y, bueno, pues pasamos a poner en marcha este mecanismo que es simplemente una muestra de que cumplimos. ¿Y por qué digo esto? Uno de nuestros puntos en nuestros programas electorales era el ayudar a todos estos colectivos. El Villarrolero tiene un tejido asociativo muy grande, como digo muchas veces, no solo en lo sociosanitario, también en lo cultural y en lo deportivo. Y tenemos, creemos, tenemos porque creemos, me refiero, o sea, tenemos que ayudarles con ese empujoncito porque creemos en esos servicios y en estas asociaciones. Y la muestra está en que no solamente creemos de palabras, sino que, bueno, pues ahí están estas subvenciones que quiero decirle a la gente que mientras que estemos en el equipo socialista, en el equipo de gobierno, pues no van a desaparecer, sino que, es más, intentaremos, como hemos hecho este año, en la medida de lo posible, porque como todo el mundo sabe, pues la tensión en tesorería, o sea, la situación económica no es bollante, por desgracia, pero no lo es aquí ni en ningún ayuntamiento de España. Pero sí hemos conseguido, gracias a un esfuerzo grande, el hecho de sacar esa subvención nueva para la cultura e incrementar las otras dos que sí que existían. Por mi parte, nada más. Volver a decirle a la gente que si tienen algún tipo de problema, toda la gente de los clubes, quiero decir, presidentes y demás, si había algún problema en el cobro de esta subvención, si han tenido alguna… no me consta de momento, pero sí cualquier cosa, pues que se pasen por el ayuntamiento y lo solucionaremos. En principio tiene que estar todo finiquitado y todo bien. Les animo a presentar esos proyectos, cualquier duda que tengan de esos proyectos, en cuanto a las bases de las subvenciones que también fueron explicadas, pues bueno, aquí estoy para lo que les haga falta. Por mi parte, nada más. Si no tienen alguna pregunta, si no, pues… ¿Puedo preguntar un poquito en cuanto a los que existen estas subvenciones, económicamente, o sea, con fictas, qué es lo que se debe exactamente, a quién se debe? No, ya no, las subvenciones de 2015 son las que han sido abonadas y ahora lo que van a hacer los clubes y las asociaciones es presentar, que tienen hasta el domingo, que por eso era lo de la rueda de prensa, tienen hasta el día 22 para presentar lo que han hecho los proyectos que han hecho en 2016. Una vez que se presenten, se valoren, se le dirá a cada club, a cada asociación, el dinero que le corresponde funciona a las bases de cada… como hay tres bases, como todo el mundo sabe, los clubes tienen unas bases, las asociaciones sociosanitarias otras y las culturales otras, en función, claro, cada uno a lo que se dedica y al colectivo al que va dirigido su actividad. ¿Puedo preguntar que son 22.500 o algo? Sí, sí, creo que el año pasado. No, 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 tienen, hay las 25.000 y algo, de memoria no lo recuerdo, que está diciendo la compañera Teresa, 25.000 y pico para asociaciones de autoayuda, 22.000 y algo, 22.000 y pico, 23.000 euros, no recuerdo ahora mismo la cantidad exacta para clubes deportivos y 8.000 euros para asociaciones culturales, que esa es la que es nueva con respecto al resto de años que no ha habido, que es la de cultural que no había. Las otras se han incrementado, las otras dos partidas, autoayuda y deporte se ha incrementado, como digo, en la medida de lo posible y ha surgido esta nueva, que es las asociaciones culturales, que está dotada de 8.000 euros también, para 2016. ¿A quién? Sí, más o menos, puedo recordar, así es que de memoria tengo aquí lo de estos datos, son los de 2015, lo que se ha pagado de 2015 y ahora mismo no recuerdo en cuanto se ha incrementado, pero sí creo que ronda por ahí, más o menos, no lo recuerdo exactamente el… 22.000 euros, 22.000… ¿Es lo que se ha pagado? Claro. ¿Ya se componga en 2016? 2016 se ha incrementado con respecto a 2015 y no solo se ha incrementado la subvención para asociaciones sanitarias, autoayuda y deporte, que lo que se ha hecho es incrementarse en un 10% aproximadamente, no lo recuerdo, y también surge la nueva de 8.000 euros para culturales en 2016. Esperemos que en 2017, ahora estamos con los presupuestos encima de la mesa, nuestra intención es incrementarlo un poquito más, estas tres, pero bueno, esto está debatiéndose, está encima de la mesa y mínimo mantenerse conforme estaban, eso seguro. Intentaremos, como digo, siempre ir un poquito más allá, porque siempre es necesario ese empujón, como he dicho al principio, de la red de prensa, esa ayuda en forma económica, porque queramos o no, para todo en esta vida hace falta dinero, para viajes, equipaciones, proyectos nuevos, como el otro día que vimos a los de Parkinson, que tienen lo de musicoterapia, en fin, todo, no nos engañemos, vale dinero y esto viene realmente bien.